Secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Gracias.